Decidí vosotros el postre, ¿vale? Mira, yo digo lo que hay y vosotros decidís Juan Gabriel González envió 100 estrellas ¿Vale? ¿No estarás en tortilla, no? Al menos un día o algo así Y porfa, saluda al clan botcito tóxico de Free Fire, porfa ¿Tú no estarás en tortilla? No No, porque al adelantarse tantísimo Eh... Nada Yo de hecho Focus me preguntó Y yo le dije a Focus Que... Porque yo había visto los clips de Auron diciendo que iba a ser para mediados de septiembre ¿Sabes? Para de mediados de septiembre hacia... Tirando hacia octubre, segunda quincena de septiembre Entonces Focus me preguntó ¿No te voy a ver por tortilla? Y dije, a ver, yo... Yo no tengo problema de participar Sí, porque creo... Porque le dije, porque como va a ser para mediados de septiembre o por ahí Pues no creo que haya ningún problema Pero ya no Ya no, porque estaremos en pleno mes de Karmaland Segundo mes de Karmaland Tercer mes de Karmaland Y aparte, ¿qué es lo que te digo? Que es una locura participar en dos series así Porque... Tienes un rol en una Tienes un rol en otra Tienes... Eh... Te estás haciendo una casa de una forma en otra Pero una casa diferente en otra Es una locura O sea, es una locura Una locura Sería... Sería... Sería dificilísimo Llevar las dos O sea, sería dificilísimo Terminarías con la planta de abajo de una casa y la de arriba de la otra De la otra serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!